A pesar que la primera dama de la República, Rosario Murillo, había anunciado antes que dentro de los recortes presupuestarios no se tocarían los montos para salud y educación, hoy se anunció todo lo contrario. El presupuesto de salud creció con respecto al 2013, para que podamos ver la magnitud, en mil millones de córdobas. Y ahorita estamos haciendo un ajuste de 177. Igual la educación, que fue muy cerca, un poco menos de mil millones, y se está ajustando también en una cifra coincidente, pues es pura coincidencia en 177. Pero es muy importante que se pueda observar cuánto tenía salud y educación en 2013, cuánto creció el presupuesto del 2014 aprobado en diciembre del 2013, y qué parte se está reduciendo.